Bueno, ahora sí, tengo ahora en línea a KELINET de Ponce. KELINET, hoy sí que sí. KELINET estuvo el otro día bendito y no pudo salir la señal, pero hoy te escucho bien. ¿Estás bien, mi amor? Bien. ¿Estás bien? ¿A quién tú regañaste ahí? Es a mi nena. Está bien, KELINET, vas a tener un minuto preparada, mi amor. Ya sabes cómo es el juego, el abecedario. Preparada. Tiempo, ya. Una bebida con la A. ¿Cómo? Una bebida con la A. Alcohol. Una marca con la B. Paso. Color con la C. Crema. Un pueblo con la D. Bayamón. Prenda de vestir con la E. Enagua. Nombre de hombre con la F. Fernando. Una comida con la G. Guinea. Una ciudad con la H. Atorrey. Estado de Estados Unidos con la I. Italia. Hay Hadajo. Hay Hadajo. Hay Hadajo. Una marca con la J. Marca con la J. Jordan. Un animal con la K. Koala. Prenda de vestir con la L. Lazo. Un nombre común con la M. María. Una fruta con la N. Tiempo. Paso. Están contando. Me dicen que correctas. Que el Inet. Frank tiene 10 correctas. De todas las que dijo. Y que el Inet tiene cuántas correctas. 10. Eso significa. Que dividimos el premio. 100 y 100. Dos son ganadores. ¡Felicidades! Muchas felicidades. ¿Qué dinero? Y Frank. Vamos a una pausa. Venimos ya. Este Puerto Rico gana. Todo el mundo gana aquí, hombre. Todo el mundo gana. ¡Gracias!